Hola, muy buenas tardes, querido nuevo amigo Fernando Enríquez, un saludo desde La Coruña. No sé dónde vives, si vives en España o en Latinoamérica o quizás Portugal, no lo sé, lo digo por el apellido Enríquez con H, que es un apellido portugués generalmente. Bueno, antes de nada agradecerte que te hayas puesto en contacto conmigo, que me hayas enviado tus grabaciones y yo de una manera discreta quiero contestarte a tu amabilidad y comentarte pues una serie de cosas. Bien, lo primero alabar, alabar tu entusiasmo, espero que me entiendas, alabar tu entusiasmo por el canto que está notorio ahí, que se ve, se ve cantando junto al piano y entregándote a la interpretación. Desde el punto de vista técnico tienes problemas, no sé si eres consciente de ello, tienes problemas en cuanto a la colocación de la voz, en cuanto a la colocación de la voz, en cuanto al color de la voz, buscar el brillo de la misma y la situación de la voz a la hora de proyectarla y de echarla para afuera y de ir ascendiendo la tesitura. Has elegido dos áreas realmente complicadas. El área de Manón, que es un área muy bella, pero es un área que tira mucho del aire, tira mucho del aire, el pianista ahí tendría que ir un poquito más, digamos, más ligero, tendrías que ir tú más ligero para que él fuera más ligero y para notarte tú más cómodo. Y el área de Luchía, pues es una de las áreas más complicadas que hay para un tenor, para un tenor lírico ligero o lírico. Bien, la voz tiene el color tuyo natural en este momento, salvo que trabajes, que busques otra situación de la misma, tiene un color mate, no tiene brillo la voz. Está toda como, no digo entubada, pero está todo como encerrada. Y la voz tiene que tener más brillo, más claridad, más altura. Y teniendo más brillo, más claridad y más altura, debe tener más proyección, debe llegar mejor al que escucha. Porque de esta manera la voz queda coartada, queda atrás. Yo te digo un poquitín como yo interpreto esta área y comentamos. Área de Luchía. Y a la entrada muy alta, muy brillante. Siempre en la misma posición, alta, alta, brillante. Área de Luchía. Un desierto. Un desierto. Un desierto. Un desierto. Si hacemos un to cerrado, cerramos la voz. Un desierto. Un desierto. Y no se nota al cantar. Si es una O, una A. Si es una O, una A. Antes me fui un poco de la orquesta porque quisiera tener más volumen en el ordenador, pero no me da más volumen. ¿Eh? Entonces, ritorniamo. Y sería esto. Y sería esto. Comenzando. Ya pensamos la voz muy alta, Fernando. Muy alta. Muy brillante. Tom. Tombe de Dios mío. L'ultimo avanzo de una estirpe infelice. Del raccogliete poi. Lo mismo Cesso dell'Ira. La I muy fuera, muy brillante. La I la más importante. Lo mismo Cesso dell'Ira. El breve fuoco. Su un enemigo acciaro abandonarmi vos. Per me la vita è orrendo peso. L'universo intero e un deserto per me senza lucia. Mi facci tutta via, splende il castello. Castello. A Scarsa fu la notte al tripudio. Ingrata donna. Mentre io mi struggo in disperato pianto. Tu li esulti accanto al felice consorte. Tu tenne gioia in seno. La Umi alta. Tu tenne gioia in seno. Io dell'amore. Io dell'amore. Io dell'amore. Tu tenne gioia in seno. Tu tenne gioia in seno. Tu tenne gioia in seno. Yo de la muerte Yo de la muerte Dejad no morir la voz Siempre la voz muy timbrada Fernando, muy timbrada La música, el timbre, como sea Lástima que te están lejos Y el Fra poco americóvero Aquí empieza ya el área dulce Fra poco americóvero Darán negleto a verlo Una pietosa lágrima No escenderá su cuello Manca el conforto amé Entonces, resumiendo Lo que tienes que buscar es el timbre de la voz Porque la voz está muy opaca Está seca Está sin vida De verdad Perdóname que te hable así No es ofenderte Ni muchísimo menos Todo lo contrario Es tratar de Si puedo ayudarte en algo Si puedo Pues hacerlo La voz tiene que ser siempre Un tenor Mucho más Una voz clara Una voz alta Alta Muy timbrada Muy timbrada Muy hacia arriba Buscando las resonancias De los huesos de la cara Y buscando la salida Como digo en muchos de mis vídeos En este agujerito imaginario Que tenemos aquí Encima de la nariz No en la nariz Encima de la nariz Por donde va a salir la voz Proyectada Hacia afuera ¿Eh? Hacia afuera Cha, 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 cha Pero claro Un error es Comenzando Te voy a exagerar O sea No es exactamente Que tú lo hagas así Pero es para que Que puedas entender ¿Eh? Un error es Empezar con la voz Seca Con la voz Porque entonces Nos faltan posibilidades De expresión Y de canto Y de belleza en el canto Terminando las frases Terminando las frases También Recogiéndolas Dándole elegancia al canto ¿Eh? Que no sea simplemente solfear Nota tras nota Papá 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 O sea Ritorneamos Y dándole atención al canto Rumba de mis abuelos Aquí estoy yo Ponte Degli abbi miei L'ultimo avanzo Duna stirpe infelice De raccogliete Poi Y avanzo en el canto Avanzo con Con nozura Y con nobleza Cesso dell'ira Ese reta Permese en Salucía Ese reta Ese reta Ese reta Bueno Fernando Aquí estoy A tu disposición Yo disfruto cantando Yo disfruto cantando Disfruto enseñando Disfruto ayudando En lo que puedo A la gente joven Y a la gente que bueno Pues que me quiere pedir un consejo Ese reta Siempre con el máximo respeto Y la máxima educación Hacia las personas Que se dirigen a mí Porque estáis haciendo algo muy bello Que es cantar Que es lo más bonito que hay El instrumento humano Es lo más bonito que hay Entonces yo me brindo Pues a Bueno a través de Algunas De algunos vídeos como estos A echarte una mano Si es posible Y a ver si Esa voz Pues la La sacamos hacia afuera De una manera Más libre Más bella Más brillante Más Más tenoril Digamos Que esté más en la cuerda De tenor En la del barítono Porque en algún momento Hasta parece Que se oscurece Como si fuese Una voz de barítono Y no lo es Es una voz de tenor De acuerdo Un abrazo Desde la Coruña España Y estamos en contacto Fernando Hasta prontito